Andrea Legarreta ha recibido burlas y críticas en redes sociales por los filtros que utiliza a la hora de subir sus fotos. A decir de varios usuarios, la conductora del programa hoy edita más de la cuenta sus fotos en su cuenta, como relata Tribuna, refinería de Tabasco causa daño ambiental a 300 hectáreas de selva, y manglares hay usuarios que la han llamado payaso, y no es la primera vez que es criticada por eso, pues sus fotografías siempre causan controversia en las redes. ¿Alguien sabe qué filtro utiliza arroba Andrea Legarreta para sus fotos de Instagram? Signo de interrogación muy bien pero no uses tantos filtros son demasiado filtro ya bájale con tanta editada. ¿Pareces payaso o usas demasiados filtros? Andrea Legarreta sube a menudo fotografías a su red social, imágenes tomadas de Instagram. También es de mencionar que son muchos los comentarios donde los fanáticos alaban a la conductora por sus piernas, su rostro o sus atuendos. Señora Legarreta, es usted definitivamente hermosa. ¿Qué mujer yo quiero ese filtro para verme rosadita? Definitivamente tus ojos son el único poema que no me canse de leer. ¡Suscríbete al canal!